Bueno, ahora que hay tantos nicaragüenses aquí en la feria, yo he contado una frase nicaragüense que dice que no es lo mismo verla venir y platicar con él. O sea, no es lo mismo hacer la gestión de este libro, este proceso que ya tenerlo acá, que este libro comience ahora sí a ser triturado, procesado, triturado, reconocido por ustedes, lo cual es lo que es. Pues muy sencillamente, creo que Coso y Alberto hicieron una síntesis magistral del libro, sobre todo de sus aportes, también de sus deficiencias. A mencionar dos o tres cositas que me parecen importantes decir. Primero, y esto sí, el que me conoce sabe que tengo una ausencia total de formalidad en estos casos, pero creo que es un acto de oro, de silencio, de reconocimiento, que esto fue posible este libro por dos grandes pasos. Bueno, más de lo cual hicimos. Por un lado, Pláxer, que creyó que era posible que un grupo de jóvenes académicos, ninguno de los cuales es investigador de tiempo completo, o sea, tiene plaza, proyectos, recursos, dirige centro, que pudieran hacer una labor de gestión y llevarla a buen punto. O sea, Claxo creyó a nosotros y yo creo que eso es que reconocerlo y creo que hemos retributido decentemente en esta primera etapa la confianza de los citados. El segundo agradecimiento para la Universidad de Baracruzano, no solo desde el punto de vista de mi inserción en el doctorado recién concluido en historias sociales, sino desde el punto de vista de acoger la idea de hacer una coedición, porque Claxo, por la política editorial, está favoreciendo la colaboración en América Latina, compartir el gasto de hablado. Entonces, la idea de la coedición es una idea muy innovadora y fue calurosamente acogida por la dirección de la universidad y también desde el editorial. Creo que además hay un acierto muy grande en el mecanismo de gestión que ha habido en el libro. El libro tiene una gestión bastante rápida de su institución, tiene un precio asequible, de hecho yo me sorprendí porque había una cuota que nos tocaba como coeditores, y yo logro negociar un poquito más para la Baracruzano, pero aún así el precio es asequible, y tengo entendido que Claxo está veniendo a mitad de precio, el precio aún así asequible, o sea, es un libro que de ese mismo tipo no es muy difícil encontrar a ese precio en las mienerías de esa institución. Hecha la parte del marketing, voy a explicar, no me da regalía por eso, pero lo voy a decir, voy a explicar dos elementos de parte importante. Primero, ¿cuál es la matriz de quienes integramos el grupo? Además del temetario, y todo eso, somos personas que hemos tenido una trayectoria de formación académica, pero paralelamente una trayectoria de privilidad. En diferentes genealogías y matrices de la izquierda, más cercana a la variante anarquista, en otros casos nosotros más cercanos al marxismo, pero desde esa pluralidad de formaciones hemos tratado de compaginar una preocupación por extender la sociedad en que vivimos y por transformarla, por supuesto, dándonos trancasos con todas las estructuras de poder establecido en los lugares en los que nos ha tocado vivir. Eso es importante, nosotros rescatamos en el libro la idea de una colega de Cristina, Juan Estela de Bamba, que habla del intelectual Filiu, o sea que no es el dios intelectual de la vanguardia leninista de una organización tradicional que ilumina a las masas, nos esclarece y nos lleva a la victoria final. Tampoco es el intelectual de la bilete que está analizando, diseccionando, sin comprometerse con una lucha seria. Es un tipo de intelectual que acompaña muchas concretas, pero a la vez que analiza sus condiciones de posibilidad, critica sus límites y corre de alguna manera la suerte de su proceso. Entonces, es un tipo de intelectual, yo los invito a leer incluso más allá del libro La Dona de Baristeria de Bamba porque tiene una autoreflexión sobre esa categoría de intelectual anfibio que me parece interesante entender. Lo segundo, yo creo que es más sustantivo la propuesta en sí, es que efectivamente está, creo yo, en una fase más exploratoria la temática de la sociabilidad emergente, porque es un mapa diverso, plural, muy complejo, pero creo que está un poco más aliviada la búsqueda de los movimientos sociales de América Latina que están contestando a la lógica del Estado, el Estado neoliberal, el Estado llamado progresista y a la lógica del capital. Y aquí quiero destacar algo que mencionaba con mucha fuerza corso que es el tema de la autonomía. O sea, yo creo que sí hay un eje articulador de las vivencias de todos nosotros que conformamos en el grupo, vivencias académicas, vivencias de activismo y de la reflexión teórica es la defensa suprema, sustantiva de la idea de la autonomía. Por dos razones, porque la idea de la autonomía de los movimientos sociales supone, en aquellos entornos regidos por la política neoliberal, el impedimento de que la lógica de las cestas políticas, de los partidos políticos, de cualquier sentido ideológico y de los poderes fácticos terminen secuestrando la agenda radicalmente democratizadora de los movimientos sociales. Y estoy pensando en el caso de México, de la gran promesa que se identificó en la larga evolución de la contienda electoral que nos tocó vivir, la promesa de yo soy siendo de los partidos. Por ejemplo, de ese tipo, Mayan, de las esertizumbres de donde vayan, de las propias madurez de los movimientos nuevos, de los conflictos internos, pero la idea de mantener la autonomía frente a partidos, estructuras estatales y poderes partidos. Pero también en los regímenes llamados progresistas o de izquierdas o populistas, según la literatura de los sumos, la idea es importante porque subyace la noción de que una vez tomado el poder por un partido, una organización, un liderazgo que representa al pueblo, ya logramos los grandes problemas de la emancipación y entonces esas autonomías previas que celosamente habíamos defendido frente al capital, hay que entregarlas. Obviando de que todo aparato de Estado ejerce prácticas de dominación sobre las víctimas concretas en los contextos concretos. Es decir, aparato de dominación regido por la lógica neoliberal o por la lógica populista brasileña. Entonces yo creo que el tema de la autonomía es un tema que acompaña esta reflexión y que nos invita a revisar nuestras prácticas tanto en relación con los aparatos de poder más dominantes y hegemónicos como al interior de los movimientos. Y con esto quiero concluir. Creo que el grupo tiene varias ideas que están discutiendo y que están en tensión. Primero una idea radical de la democracia. Con radical quiero decir una idea utópica en un mal sentido de diluir las mediaciones políticas, de creer que todo el mundo está deliberando o participando todo el tiempo en todas las decisiones, en todo, sino una idea de radicalización de la democracia de recuperar el legado de las diferentes tradiciones de la democracia, la tradición liberal, la tradición republicana, la tradición socialista, las tradiciones de los diferentes movimientos sociales y proponer el llevar la democracia más allá de un régimen político, más allá de un proceso histórico, más allá de un movimiento social, la democracia como modo de vida, como modo de relacionamiento a otras personas. Eso es una idea, una visión radical de la democracia en la que estamos discutiendo todavía las diferentes genealogías que confundimos al interior del grupo de trabajo. El caso de Canca León es un anarquista y yo vengo de una formación marxista. Ustedes se imaginan esa discusión entre los dos coordinados del grupo de trabajo, pero que es una riqueza civil. Un segundo elemento es la idea de ciudadanía. Tenemos una discusión con la idea de ciudadanía porque muchos de los investigadores del grupo estudian lo que pudieran llamar ciudadanías étnicas o ciudadanías de otro tipo que no caben en la clasificación en que marca de marcha de social, civil y política. Y eso es importante, explorar las fronteras de la ciudadanía. Acá han tenido colegas que son mis estudiantes en el curso de sociología política y eso lo estamos discutiendo. Yo estoy aprendiendo con ellos que con mis colegas en el grupo de trabajo sobre esas otras ciudadanías que se constituyen. Y por último, la idea muy relacionada con la idea de la autonomía de los derechos humanos. Porque la idea de los derechos humanos, concebidos en su integralidad, supone esos espacios de dignidad de la persona, de representación de los intereses y los valores de los individuos y las colectividades que tienen que ser defendidos frente a toda estructura de dominación, a todos los organismos políticos y a toda fuerza que pretenda administrarlo o coartarlo. Entonces, yo creo que la discusión que se tiene, más allá de las misiones hegemónicas de la academia liberal o más allá de las misiones de la izquierda tradicional, estatista y autoritaria, en las cuales muchos hemos militado, nos ha tocado vivir, yo creo que es una promesa de este lujo. Este lujo ahora está en una fase, bueno, primero y segundo libro es puerta. Los grupos de trabajo se constituyen por tres años en un classo, con perspectiva de renovación. Nos ha tocado llegar al fin de la primera etapa. Este es el primer libro, es un segundo libro que es producto de esta primera etapa. He estado ya en Sao Paulo, en el segundo encuentro en Sao Paulo, de forma náutica, que debe estar en cuenta en los próximos meses para salir y también seguramente lo presentaremos acá en la próxima fecha. Pero estamos abocados también a la renovación del grupo de trabajo. Tenemos un grupo de propuestas, de investigaciones colaborativas, de comparación de casos de países. Bueno, y en esta aventura queremos solamente que estén al tanto y que nos acompañen y también que piensen cómo desde sus espacios de investigación o de trabajo pueden sumarse a proyectos similares. O sea, sigamos siendo académicos, sigamos siendo docentes, sigamos siendo intelectuales, pero también acompañemos muchos de los procesos concretos de los cuales la gente está dando la batalla por un mundo mejor, donde le toca a alguien. O sea, esa es la explicación a la reflexión, a comparar el libro y si tuviéramos algún tiempo, alguna pregunta o intercambio. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos